Salam Aleikum, bienvenidos un día más aquí al canal y bueno en el vídeo de hoy traigo conmigo una chuletita y es que vamos a hablar sobre los beneficios médicos de ayunar, el por qué es beneficioso para la salud del hacer ramadán y no quería olvidarme ningún punto, creo que es un tema bastante importante que nos afecta directamente a todos así que bueno voy a ir mirando punto por punto para que no se me olvide nada y poder explicar todo de forma clara de acuerdo, así que nada si os interesa el tema pues quedaros por aquí, empezamos el hacer ayuno intermitente tiene innumerables beneficios que afectan a todo nuestro cuerpo desde una cuestión física podríamos decir, como puede ser el perder peso durante ese tiempo que no comes hasta un beneficio digamos profundo a nivel interno en nuestras células que es algo súper importante, así que bueno voy a intentar explicarlo en base a mis conocimientos más biológicos yo hice máster de antropología biológica, entonces voy a intentar explicar cuáles son estos beneficios y al mismo tiempo que toméis conciencia de por qué el ramadán es una oportunidad maravillosa que nos da Allah en todos los sentidos, tanto a nivel espiritual como a nivel físico es una renovación absoluta y por qué no vamos a darle esa oportunidad a nuestro cuerpo, que al final se lo merece pensad que trabaja por nosotros todos los días 24 horas así que nada, vamos a empezar uno de los beneficios de hacer el ayuno que son como más obvios sería la pérdida de peso obviamente en ramadán, este es mi primer ramadán, pero me han dicho que hay mucha gente que para ramadán engorda, no pierde peso y bueno yo creo que esto se debe en parte pues a las comilonas que se hacen por la noche, pero en esencia si nosotros conseguimos controlar bien la alimentación que comemos, los tiempos y tal por la noche pienso que no hay necesidad de coger peso extra e incluso puede que perdamos peso al eliminar toxinas, al eliminar sustancias que nuestro cuerpo no necesita así que en ese sentido pues hay personas que sí, que para ramadán sí que pierden peso y ese sería uno de los beneficios digamos estéticos más visibles otros de los muchos beneficios ya trabajando un poco más a nivel interno es que el hacer ramadán o ayuno intermitente porque este vídeo realmente se aplica a cualquier persona sea musulmana o no, sería el reducir el colesterol y los niveles de insulina en sangre al mismo tiempo esto contribuye a la bajada de la presión arterial lo que nos previene de tener enfermedades cardiovasculares, de generar diabetes tipo 2, obesidad, etc. no lo digo yo, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud que una de las mayores causas de muerte a nivel mundial es por enfermedad cardiovascular así que considero que el hacer el ayuno casi casi debería ser una obligación para todo el mundo seas musulmán o no, solo por una cuestión física del aporte que tiene para tu cuerpo también además de ayudar a prevenir este tipo de enfermedades a nivel más profundo, a nivel celular, se ha visto que llega a tener beneficios a la hora de combatir o de prevenir más bien enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer ¿y por qué? porque en realidad cualquier enfermedad, vamos a decirlo de esta manera es como un cambio a nivel celular, ¿no? para que se dé esa enfermedad un cambio que puede ser en el pH, por ejemplo el pH del cuerpo si es alcalino está perfecto, pero si se vuelve ácido contribuye a que podamos generar enfermedades e incluso llegar a desarrollar cáncer en eso, el Ramadán también contribuye muchísimo a mantener los niveles de pH alcalinos dentro del cuerpo así que es otro de los beneficios pero bueno, entrándonos en estas enfermedades que digo el tema es el cómo funciona a nivel celular el tema de hacer ayuno para que me entendáis, cuando hacemos ayuno y estamos muchas horas sin comer y sin beber le estamos dando un chance, una oportunidad, un... sí, como un tiempo de reseteo, ¿no? a todas nuestras células del cuerpo, a la mitocondria en ese tiempo la mitocondria es capaz de reparar una parte, el ADN de nuestras células, ¿no? con lo que ayuda a prevenir mutaciones que después puedan dar una enfermedad, ¿no? por ejemplo, cualquier tipo de cáncer es una mutación a nivel celular, ¿no? esa célula se vuelve cancerígena y acaba como contagiando a las de alrededor y acaba generando lo que sería ya el tumor en sí, ¿no? así que como digo, ayuda a reparar el ADN y al mismo tiempo a, digamos, rejuvenecer, por decirlo así a las células, esto aporta a nosotros como personas longevidad y al mismo tiempo una mayor resistencia al estrés celular una de las causas de envejecimiento prematuro es precisamente el estrés entonces al someter a las células a este periodo, a estos intervalos de descanso, digamoslo así tiene más capacidad adaptativa para situaciones de estrés o situaciones más complicadas, digamoslo así también se ha visto que aumenta nuestra capacidad, nuestra respuesta inmunológica nos hacemos más resistentes a los organismos que hay alrededor, ¿no? con lo cual, básicamente nos volvemos como superhéroes no, no, fuera bromas, es en serio esto que estoy diciendo son beneficios médicos al final lo que nos están aportando en esencia es mayor vida y de mejor calidad tanto para a nivel de cuerpo como a nivel mental y bueno, aparte de estos beneficios, digamos que estoy hiper mega resumiendo, ¿no? a nivel de salud, pues por último otro de los grandes beneficios es que ayuda a las personas a alejarse de las cosas que son haram y que son totalmente insanas para nuestro cuerpo ¿como qué? como el fumar, como el beber como cualquier otro tipo de hábito o adicción que no contribuye a tu salud, ¿no? así que el mes de ramadán es absolutamente mágico en ese sentido vamos, creo que nuestro cuerpo lo recibe como agua de mayo de por favor, déjame tiempo para que me repare para que me reponga, para que elimine las toxinas, ¿no? y un poco me vuelva como a regenerar, ¿no? en todos los sentidos regulando los niveles, como digo, de presión arterial de azúcar y de reparación de ADN, ¿no? así que, bueno sin duda hay muchísimos otros beneficios yo estoy haciendo aquí un mega resumen en base a lo que yo ya he leído previamente os dejaré aquí abajo una página web donde podéis consultar muchísimo más en detalle el tema de los beneficios médicos que tiene porque hay una cantidad increíble de beneficios y yo obviamente no soy médico así que tampoco puedo hablar a un nivel como muy, muy concreto pero sin duda, bueno lo que yo he leído y lo que yo sé me parece causa, ¿no? más que suficiente pues para hacer el ramadán con gusto sabiendo que estoy beneficiando a mi cuerpo y a mi salud Alhamdulillah y nada espero que os haya gustado el vídeo si conocéis algún otro beneficio alguna otra cosa así interesante yo de verdad soy una esponja de conocimiento ¿no? me encanta aprender cosas nuevas y siempre estoy investigando esto, lo otro leyendo así que estaré encantada de aprender cosas nuevas también de vosotros así que os leeré en los comentarios nos vemos ¡Nos vemos!